Bienvenidos una semana más después de este mini parón veraniego. Soy de la opinión de que en el mundo en el que vivimos es infinitamente más importante ser rápido que ser perfecto. Me habéis pedido en varias ocasiones y estoy de acuerdo en que debo publicar más a menudo, así que en el curso en el que comienza voy a ver si lo consigo. Lo que quiero hablar en esta ocasión es de la actualización del firmware del Mavic Pro a la versión .1000. Esta salió el 22 de agosto de 2017 y es la siguiente a la .600, aquella tan polémica que nos obligaron a hacer. Corrige un montón de errores menores, algunos no tan menores como aquel reseteo de la cámara que quizás hayáis tenido si habéis intentado hacer hyperlapses o timelapses. Lo más importante y lo más atractivo es sin duda la mejora en la calidad de la imagen. Así que ha sido algo que he querido probar rápidamente. He cogido la versión antigua, la .600, he grabado una serie de planos, algunos en interior y otros fuera usando waypoints y después actualicé a la .1000. Y la verdad, esto fue lo que conseguí. Vamos a verlo. La versión anterior la verdad es que pecaba de tener imágenes más oscuras. Esto obligaba a intentar compensarlo en la configuración de la cámara y al final lo que acabábamos teniendo era situaciones donde con mucha luminosidad la imagen acaba estando sobreexpuesta. Esto parece estar resuelto. Las imágenes que he elegido son bastante grises e incluso aquí se puede apreciar comparándola una con otra. Por cierto, me habéis pedido que hable algo más de mí. Estas imágenes de lluvia que habéis visto ha sido el huracán Harvey porque vivo en Austin, que es la capital de Texas. Y aquí, lamentablemente, nos ha rozado este fenómeno. Me llegó un email justo antes de que empezara toda esta tormenta y me dijo no se te ocurra sacar tu dron a la calle porque si pones en peligro las operaciones de rescate y te cazamos es algo que no olvidarás. Así que si estás en una zona donde hay imágenes de este estilo, por muy tentador que seas, no lo uses porque no merece la pena. Y con cierta relación a todo esto, también quiero hablar de otro asunto que es algo preocupante y que empiezo a ver con demasiada frecuencia y es la cantidad de fingers no oficiales o modificados que corren por ahí. Bueno, esto es un asunto bastante serio y aunque sea tentador romper las limitaciones de altura y distancia o velocidad o algo más de la que no quiero hablar para no incitar a la curiosidad de nadie, yo soy de la opinión de que no deberías usarlas. No deberíamos usarlas. Yo personalmente no lo voy a usar. Hace poco, un amigo que es el director del Departamento Aeroespacial de la Universidad de Texas le hicieron una pregunta en este sentido y él dijo algo como esto. Así que sabemos que hacking drones es posible y todavía la gente está empezando a pensar en crear drones. ¿Qué si un drone swarm, te envía un envío y pensaba que va a destruir tu enemigo y de repente se vuelve a la vuelta y se vuelve a la vuelta a ti porque ha sido hackedado? ¿Tienes que preparar para poder destruir tu propio drone swarm? Absolutamente. Creo que tienes que tener un envío de golpe para tu propio swarm, tus propios recursos, tus ases, y eso debe ser un envío de golpe de golpe. Hay siempre vulnerabilidades. Y no puedes desigárselos fuera de tu sistema con la fuerza de voluntad y inteligencia. Efectivamente, todo software tiene vulnerabilidades. Quien más, quien menos, y que me estéis viendo, todos lo habéis sufrido. Pero no es lo mismo que falle el software de un televisor o de una lavadora, quien más, quien menos podrá arruinarte tu ropa, a que falle el software de un drone. Por esto, quizás, también hayáis leído que el gobierno americano ha decidido prohibir en su ejército el uso de estos drones, de los nuestros. Pero, al final, donde más nos veríamos afectados si estas cosas proliferan es en nosotros mismos, porque no acabarán más que prohibiendo del todo el uso de este hobby. Así que, huir de estas cosas, porque no tiene ningún sentido. Pues nada más, de todo esto quería hablaros esta semana y deciros que tengo en el horno un tutorial sobre títulos que va al dedillo para vuestro material que habéis hecho en verano. Así que, nos vemos pronto. Un saludo y hasta pronto. Adiós.